Bienvenidos mis musas, una vez más. Hoy tenemos un episodio, episodio muy especial, porque claro, siempre estamos nosotras, mujeres, entre amigas, madres, hablando de la maternidad, pero ¿qué pasa con la paternidad? ¿Qué piensan los padres de todo esto? Hoy tenemos a unos invitados muy especiales que va a contar mi amiga Vitia. Te voy a quitar el papel. Ya estaba yo a punto de saltar. Es que estoy muy emocionada. Y en esta tercera temporada, por un reclamo popular, también tenemos musos y unos musos muy, muy especiales, que son Mario, y lo voy a leer para no meter la pata, Dane, del superpodcast, Quiere ser mi amigo. Nuestros invitados de hoy para hablar de el posparto desde el punto de vista de los padres. Papás, un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Gracias por invitarnos. Gracias a vosotros. Qué verdad, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Además, es un shock veros, porque es como si estuviéramos en un podcast en real, ¿sabes? Sí, es verdad. Es un live show nuestro en el que, bueno, pues tenemos invitados, ¿no? Exacto. No, muchísimas gracias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, antes de empezar, nuestros patrocinadores queridísimos de los supermercados Día nos han dejado unos natural mundos deliciosos. Estos son Mix Harmony. Bueno, son unos mix que a ti te encantan echárselos todo el yogur, ¿eh? Hombre, bien me conoces. Sí, sí. Para picotear un poquito mientras hablamos de este temazo que tenemos hoy entre manos. Bueno, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos allá. Eso digo yo. Un poquito, por si acaso nos conocen nuestras seguidoras oyentes. Tú acabas de ser papá hace nada, seis meses, reciente. Estás en el meollo, en el sueño, las ojeras, no se te notan tanto. Más o menos bien, sí. Y aquí Mario, con mellizos. Con mellizos de 13 meses. ¿Le va la marcha también? Sí, bueno, sí. Qué remedio. Qué remedio te iba a decir, sí, no has sido elegido. ¿Has cumplido el año? ¿Están andando ya? No están andando, pero como si lo estuviesen. Están andando sujetándose a todo. Vamos, están siendo el momento que tienes que estar detrás de ellos constantemente, ¿no? Sí, pero no se caen. La verdad es que están bastante bien. Se sujetan y se mueven mucho y van como haciendo el perímetro de todas las habitaciones. Nunca están... O sea, siempre tiene que haber tres puntos de control, ¿no? Las dos piernas y una mano en la cuna o una mano en la pared. Entonces, pues se van haciendo así la vuelta a la habitación. Pero están graciosos. A mí me ha dicho muchísimas gracias porque cuando grabamos en su casa y cuando llego, está como en la mesa donde grabamos y está todo al centro. Claro. Es como siempre al centro de las superficies. No hay nada en los bordes. Es todo al centro. Luego comida de gatos, no sé qué, una planta, micrófono, para que no vayan cogiendo todo. Todo en medio de la mesa para que no... Para evitar problemas. Sí. Pero son un... O sea, es un caos. Nuestra casa es un caos. No hay por dónde cogerla. O sea, corren, muerden cables, tiran cosas. Ahora están con la persiana, que llegan a la persiana, suben, bajan la persiana. 27 veces, suben, bajan, suben. Nos lo pasamos de maravilla. Abren el bidet, cierran el bidet, se suben al bidet, luego no saben bajar de la pared. Lloran porque no está el otro. Aprovecha y le pega la cabeza. O sea, es momento de aviso. Bueno, pues empecemos un poco por el principio, ¿no? Venga. O sea, es el principio de cuando cogen el bebé y te hacen plan. Es espectacular. El bebé no es eso. O los bebés en tu caso. O los bebés en tu caso y el bebé en tu caso. Bueno, pero espérate. Ahora me ha surgido... Esto no está escaletado ni nada. Te has dicho que son mellizos inesperados. Ese momento en el que vas tú con tu pareja y ven ahí en el monitor dos corazones latiendo como el bolero de Ravel, ¿qué te pasó a ti? Eso fue espectacular porque mi mujer... ¿No te lo imaginabas nunca? Nadie. Yo creo que nadie... Cuando es espontáneo nadie se lo imagina ni que existe la posibilidad. A no ser que lo tengas muy, muy cerca, que conozcas. Pero nosotros no conocíamos a nadie. Yo en el colegio había tenido un par de amigos que eran gemelos, pero no se vea. Al final es una rara avis. Y nosotros llegamos y mi mujer había visto muchas más ecografías que yo. Y nosotros llegamos a la consulta. Empezó la consulta, estaba mirando y todo bien. Nosotros muy ilusionados. Era la primera de todas. Y se gira de repente el ginecólogo. ¡Ostras! Y mira y me dice... ¿Ves eso? Y yo mira la pantalla. ¿El qué? Todo negro, ¿no? Todo negro. Dilo tú primero. Y me dice... ¿Tenéis dos? Y entonces nos enseñó efectivamente... ¿De tú dos qué? Un momento. Y hay varios... Hasta ahí llegaba, joder. Dos pechos. Eso lo sabía. Hasta ahí llegaba. Dos piernas. ¿Pero de quién? ¿Dos piernas de quién? Y ahí nos dijeron que teníamos dos y que estaban muy bien, que estaban separados, que estaban cada uno en su placenta, en su bolsita. A mí me temblaron las piernas del shock total. Sí, sí, porque no te lo esperas de verdad. Cuando es una cosa natural es que no te cabe en la cabeza que existe esa posibilidad. Porque todo el mundo que ves que se queda embarazado, se queda embarazado de uno. Todo el mundo ha tenido uno. Todo el mundo es capaz de darte consejos sobre uno y de repente... O sea, que nunca imaginaste... ¿Y si nos quedamos? Porque hay gente que dice a veces... Nunca jamás. Pero mi mujer, no sé por qué, ese día antes de la consulta, llegamos al portal, abrimos la puerta y nada más abrimos la puerta me dice... Porque estábamos toda la semana pensando, a ver, joder, que esté todo bien, que no haya habido ningún problema y nada más llegamos al portal, dice, lo que estoy segura es que no van a ser dos. ¡Onda! Te dijo. Sin haber hablado nunca en la vida de parto gemelar, nunca de embarazo gemelar, nunca de mellizos, nunca. Qué curioso, que de repente le saltara. Lo que estoy convencida es que no van a ser dos. Yo dije, bueno, las mujeres tenéis esta cosa, que yo sé, la intuición. Y yo dije, ¿qué voy a opinar yo? Si ella cree, que ella siente lo que sea, que no van a ser dos, pues no será. Eran dos, pero ni entraba en mi cabeza. Porque la familia, entiendo que no hay antecedentes en tu casa, en tu familia o la suya. Los embarazos gemelares vienen únicamente por la mujer, la familia de la mujer es la que lo transmite, pero nunca hay antecedentes hasta que creas. Hasta que lo hay. Entonces, en el momento que nos quedamos, dice, anda, mira, sí, pues el primo tercero de la madre del puñal tiene gemelos. Y dices, ah, vale. El del pueblo de no sé cuánto, el primo segundo de... Pero tal cual fue. ¡Hostia! Sí, 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 sí. Claro. Y así. Y nosotros la menor posibilidad, que es que sean mellizos y dos chicos. Porque lo más común es que sean mellizos chico-chica, después chica-chica, y las menos posibilidades de todos que sean mellizos, dos chicos. Ah, eso no lo sabía, fíjate. Qué curioso. ¿La menos posibilidades de todos es dos chicos? Lo menor de todos es dos chicos. Ella tiene dos chicos también. Nosotros teníamos dos chicas durante muchísimo... O sea, chico y chica tuvimos durante un montón de semanas. Que nos decían, son chico y chica, chico y chico y chica. Me acuerdo. A mí también. Mi hijo Pedro se llamaba Alejandra. Así que le salió la fila. Sí, sí, sí. Podía haber puesto Alejandro. Claro. Pues nosotros estábamos siempre nos dijeron chico y chica, hasta que vieron que no, que eran dos chicos, sí. Y tú de uno o una. Una. Una, una niña. Sí. Y el momento que... ¿De qué estamos hablando? El momento... Cuando te haces, ¿sabes? Tu mujer está embarazada o cuando te lo pusieron encima, en plan... ¿Qué fer va a ti lo más emocionante? Vale. Es que tuvimos la suerte que lo estamos intentando y sucedió súper rápido. Ah, que... Lo estáis buscando, genial. Sí, sí, sí. Pero decimos, vamos a empezar. Un día ahí. A ver qué tal. A ver qué pasa. Y me acuerdo que estaba cocinando en nuestro antiguo piso y íbamos a ir a una fiesta de un amigo. Y Nati dijo, voy a hacer un test para salir de dudas, por si acaso. Obviamente no, ¿no? Pero a ver si puedo tomar unos vinos, tal. Y está cocinando y abre la puerta del baño como sentada aún y me mira y me dice, oye, baby, estoy embarazada. Así tan normal. Oye, no queda papel higiénico. Se te quemó el filete de la mano. Yo escuché, ¿sabes? Cuando en las pelis hay como explosión, así que escucho solo pitido, ¿sabes? Y yo con la sartén en mi mano, pitido. Y nos miramos como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, bien, pero me entró como el rollo, tenemos 16 años, estamos en el instituto. ¿Con quién hablamos? ¿A quién llamamos? Con un amigo de Instagram. Quiero un adulto. Justo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir adelante? Y luego ya empezó todo el rollo de a ver cómo le mentimos a todo el mundo. ¿Cómo le mentimos a todo el mundo? Sí, por el rollo de, claro, es como, ¿por qué no bebes? Y tienes como, tienes una de, estoy mal de la tripa, tienes una de esas. Luego, no, es que estoy con agilíticos. Me echaste, vas cachando. Dos. Y luego ya, pero llegó el punto que amigos nos están como recomendando médicos para la tripa. Nuestro amigo habló con su madre, que no tenía problemas. No, es digestivo. Ya está llegando demasiado lejos. O sea, que bien. Pero sí, ese momento no me lo voy a olvidar nunca. Pitido, estallido de bomba y súper contento. Pero fue enseguida. Y tú en el, hablaba, decía Inma, de ese momento en el que te ponen el bebé en brazos. O sea, un poco como, hablamos nosotras siempre de esa conexión, ¿no? Que tienes con tu bebé ya o con tus bebés, en mi caso, en la tripa, etcétera. Y es verdad que al menos mi marido sentía que, pues todavía no había ninguna conexión de nada. Si es que él no tenía nada en la tripa, no sentía nada, ¿no? Si ahí están los bebés, de vez en cuando da una patadita, pero ya está. Pero en el momento en el que te ponen el bebé en brazos, ojo, cuidado, ahí ya hay un cambio, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Full llorando. O sea, en nuestro caso fue cesárea. Y Nati estaba ahí como súper drogada, no sabía lo que estaba pasando. Y me acuerdo el momento como que escuchamos como el llanto. El llanto. El llanto, y fue como... Eso es súper bonito. Y le dije a Nati después, le digo, o sea, me resultó familiar. O sea, como un... Sentiste que era tu bebé. Justo, o sea, fue como... Ese es mío. Lloró creo que dos segundos y fue como que fue un momento como muy bonito de como me resultó familiar, algo que no he escuchado nunca en mi vida. Y nos la pusieron ahí y me acuerdo que Nati, que mi pareja, estaba un poco como, joder, o sea, yo no he tenido ese momento tan bonito porque estaba completamente drogada, porque estaba en el quirófano. Pero me acuerdo que se la pusieron a Nati y yo estaba al lado y fue como un momento de llorando, llorando. Y Nati mirando a mí como muriéndose un poco de como... Tranquilo, ¿qué pasa? Pero sí, fue un momento súper bonito de llorando. No te desmayaste, ¿no? No, no, no. Pero me sorprendió porque fue como mucho más como... Yo dije, uso la palabra violento, la cesárea, porque era como que estaba un poco atascada y como se estaba como arrancando. ¿Y estuviste dentro del quirófano? Sí, sí, sí. Y Nati me decía, o sea, siento que me la están arrancando. Y yo en un momento de... Otra vez, full mentira, porque yo le estaba diciendo... Ve, creo que ya están acabando. Les he escuchado decir que ya están acabando, tranquila. De coser, ¿no? Mentiras. Todo mentira. En nuestro caso, era una situación muy rara porque tuvimos un embarazo muy, muy, muy malo. Mi mujer estuvo 70 días de reposo absoluto en cama. Ahí va. Nacieron los nenes antes, que suele ser normal con embarazos gemelares. Y entonces, nosotros vivíamos siempre con un tamborileo constante de que algo podía ir mal. O sea, nosotros tuvimos cuatro ingresos en el hospital desde la semana 25 por parto instantáneo. Nos dijeron que instantáneo desde la semana 25, que además me la perdí. Entonces, fue muchísimo caos porque nosotros nos pasaron desde el primer momento a la rama de riesgo por ser dos. Y entonces, te hacen la ecografía, después te esperas y luego te ve el doctor. Y nosotros tuvimos como esta, pues como 10 revisiones, una cosa así. Entonces, la semana 25 fui a la ecografía con ella. Y después tenía una reunión de trabajo. Dije, oye, me voy a ir a la reunión porque no me va a dar tiempo. Y me dice, sí, sí, claro. Y en ese momento, en la única que me perdí, le dijeron que tenía el cuello del útero súper corto y que iba a dar a luz esa tarde, en la semana 25. Me llamó, desde todo, me vine corriendo, pero le dijeron que bajaba a quirófano. ¿Esa tarde? Sí, sí. ¿Con 25 semanas? 25 más 2. Madre mía. Que iba a dar a luz ese día. O sea, que la bajaban a quirófano, que iban a dar a luz. Me volví corriendo. Al final no. Le pusieron un atosiván, un ciclo entero. Volvimos a casa reposo absoluto. A la semana otra vez metidos. Entonces, teníamos todo el rato una sensación. Yo no es que sentía que tenía una... De tensión total. Pero no es que sentía una conexión como tal con... Mis hijos, sino que era de protección de mi mujer total. De intentar que estuviese bien. Ella estaba completamente dependiente de mí. No podía levantarse, no podía hacer absolutamente nada. Entonces, se unió eso con una reforma que teníamos en la cocina. Porque, claro, semana 25 son cuatro meses antes. Claro. Entonces, toda nuestra vida no estaba preparada para nada. Entonces, toda la preparación de la casa me la tuve que hacer yo solo mientras ella estaba ahí, cuidar de ella. Entonces, no es que yo sentiese una conexión con los bebés, sino que estaba de apagafuegos, de bomberos, de que no pase, que no pase toda la noche fatal. La noche mal tenemos que ir al hospital. Entonces, como que fue una etapa muy, muy mala. Pero el momento del parto fue genial, porque rompimos la barrera. Ellos nacieron el 11 de enero. Y para nosotros era muy importante llegar a la semana 28, llegar a la semana 30, llegar a la semana 32, llegar a la semana 34. Como que cada vez estábamos más cerca hasta que salieron la 35. Que dentro de prematuridad está súper bien para ser dos. Entonces, en el momento que rompió agua, en medio de la noche, fuimos al hospital. Un parto larguísimo, pero ella estaba muy, muy bien. Entonces, tuvo un parto muy, 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 muy bueno. Tuvimos casi un día entero, pero ella no notaba nada. Porque, aunque había roto bolsa, claro, el cuerpo no estaba todavía dilatado. Entonces, esperando, 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 esperando. El parto fue muy bien. Ella es una guerrera. O sea, no he visto a nadie con tanta dedicación, con tanta pasión, con tanta seguridad de algo. Yo estaba únicamente ahí, de apoyo, de admiración, y de decirle que estaba todo bien. Y entonces, una vez nacido nuestro primer hijo... Tú sentías, sobre todo, perdón que te corte, todo el tiempo es que me parece muy interesante entender un poco ese punto de vista en el que nosotras nos encontramos totalmente preocupadas por lo que está pasando todo el tiempo hacia nosotros, y no tanto pensando en vosotros, ¿no? Y vosotros, realmente, o sea, me parece súper interesante entender qué pasa por tu cabeza, ¿no? Qué pasa por tu cabeza, es decir, de protección hacia ella, tal, pero realmente estás todo el rato hacia ella, ¿no? Sí, todo el rato. O sea, por supuesto, creo que ella, mi mujer no pensó en mí en ningún momento, pero yo tampoco esperaba que ella pensase en mí en ningún momento. O sea, nosotros llegamos al hospital a las 4 de la mañana y dio a luz a la 1 de la mañana. Estuvimos todo ese tiempo. Y todo ese tiempo que ella estaba tumbada, como estamos nosotros ahora, diciendo, bueno, pues nada, pues sin ningún dolor, absolutamente nada, luego la inducieron, poco a poco fue viniendo dolor, después vino la epidural. Entonces, ese tiempo yo estaba únicamente de entretenedor. O sea, yo estaba jugando de juegos, de lo que sea, de qué vamos a hacer, venga, pues mira, vamos a tirar a la canasta, vamos llamando. Estuvimos en el Gregorio Mareñón, que nos trazaron de maravilla y que un poco por yo tener nombre y por haber estado tanto tiempo, todo el mundo nos conocía. Nosotros tuvimos 5 ingresos. Yo era el chico de los protegidos que salía, entonces todo el mundo tenía muchísimo cariño. Iba viniendo gente, le pedíamos, le decíamos... O sea, yo estaba intentando traer a gente de todo el rato para que hablasen con nosotros, para que nos tranquilizasen y que estuviese todo bien. Y en el momento del parto, es que Ana tenía una valentía y una... O sea, ella es la que iba marcando los tiempos. Ella es la que iba diciendo no, 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 quiero empujar ahora, no, no, lo siento ahora que... O sea, las doctoras, claro, vamos a ver. Ahora mismo en esta sala somos 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Nosotros en paritorio éramos 17. Claro, es que con gemelar... 17. Tiene que haber el doble de todo y luego aparte, yo por haber estado tanto tiempo, muchísima gente nos tenía cariño. Entonces venían las matronas que habían estado cuidando de Ana durante 3, venían los estudiantes... El Gregorio Marañón es un hospital universitario. Entonces aparte de tener dos neonaturos, como ha dicho un congreso, tienen que venir los alumnos porque no han visto un parto gemelar. Entonces tienen que ver qué pasa, tienen que ver qué puede suceder si algo no va mal. Pero le hagan a Bernabéu metido ahí. 17 personas, 17 personas. Y Ana es la que... Eso impacta muchísimo. Llamar un globo, pedir un vector. Esto impacta mucho a miedo. A mí me prepararon, yo me acuerdo que hice un curso de preparación al parto gemelar y me dijeron, prepárate... Gemelar. Gemelar. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Lo he entendido? Y me prepararon para eso. O sea, vas a ver el triple de personas. A nosotros nos lo dijeron. Prepárate. O sea, no te asustes. Es real. Va a haber mucha gente, no te preocupes. Pero no, Ana estaba en su zona. Vamos, ella estaba a lo suyo, sintiendo el cuerpo, viendo cuándo tenía que apretar. Estaba todo el mundo... Todos estábamos sorprendidos de la fuerza la que tenía, de las ganas que tenía, la dedicación y que todo fuese bien y que todo estuviese en orden. Y yo únicamente, que ella estuviese cómoda, ayudarla. Me había visto muchos vídeos, no pudimos hacer ningún curso de preparación de parto porque ella estaba en reposo. Entonces no podíamos hacer ningún ejercicio, no podíamos hacer nada. Entonces era únicamente documentar. Yo quiero... O sea, el conocimiento da tranquilidad y yo me informé muchísimo de qué podíamos hacer, de qué cosas eran importantes, tipos de respiración. Vale, ¿tú te informaste? O sea... Claro, sí, sí. ¿Y tú bien? Porque yo sabía que iba a estar ahí. Y además tenía Mario informándome porque pasó una cosa curiosa que estábamos haciendo que quiere ser mi padre a la vez. Entonces yo iba como informándome, aprendiendo, él me iba contando todo. Entonces era como que sabía un poco lo que me podía esperar. Y pasó algo curioso que es como... Bueno, ellos nacieron el 11 y esa era la época que... O sea, Nati ya está embarazada pero no lo habíamos dicho a nadie, ni a ti en el podcast, o sea, cero. Pero yo me acuerdo, o sea, nosotros nos llamamos también como solo para... Ey, ¿cómo estás? En general, ¿qué tal? No sé qué. Y me acuerdo una vez te llamé y yo, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Y me dicen, sí, bien, es que Ana no sé qué. No, 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 pero ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás tú? Claro, muy buena pregunta. Tú estás pensando en Ana, Ana está pensando en Ana y en los mellizos, tal. Todo el mundo está pensando en Ana, todo el mundo no sé qué, tú estás ahí. Igual que yo, o sea, Nati cuando estaba embarazada era como, vale, que ya descanse. Vale, oye, que estás roncando. Vale, a partir de ahora duerme en el sofá. Da igual. Es que me da igual. O sea, yo estoy como para ayudar, para servir. Y como que pierdes un poco el rollo de cuidarte a ti. Para servir, ¿eh? O sea, que... Sí, me parece súper bonito. Me parece súper... Me parece que punto que nosotras como mujeres sentimos que perdemos totalmente protagonismo en nuestra vida, ¿no? Y es el bebé el que te roba todo el protagonismo, ¿no? O sea, tú pasas dentro de un escalafón de cosas al número 10. Pero ahora que están hablando nunca había, aunque me parezca de coña, con tres hijos que tengo, nunca había pensado en que yo estoy en el 10, ¿en qué punto están ustedes en ese momento? Es que no existe. Pero creo que... O sea, nosotros desde antes de tener hijos, desde el momento de tomar la elección de nos gustaría ser padres, tanto a Dani como yo y como muchísimos hombres, nosotros sabíamos qué papel queríamos tener, cómo queríamos cuidar a nuestros hijos desde que naciesen y antes. Pero, fíjate. Todo esto lo sabíamos. Entonces, en ningún momento, esto que has dicho tú, en ningún momento es una ofensa. Si mi mujer ahora dice yo no pensé en ti en los 70 días que estuve en la cama, o sea, no existe ni siquiera la posibilidad de que eso sea una ofensa porque nosotros... Pasa mucho en los estereotipos de los hombres que los hombres guardan muchas cosas y que les cuesta muchas veces abrirnos y dentro de que Dani y yo no somos tanto así, en este tipo de cosas tan dramáticas, tan radicales, eso se acentúa y nosotros decimos, vale, ¿qué es lo importante? Lo importante es la madre, que el niño esté bien y ya está. Como súper primitivo. Claro, y no voy a quejarme y voy solo para adelante y voy a ser estoico y decir, vale, mi mujer necesita esto, mi hijo necesita esto, da igual cómo esté yo, vamos para adelante porque... Pero a ti esa llamada de Dane la necesitabas como vamos, como agua de mayo. Sí, o sea, porque aparte en estas... ¿Cómo estás tú? Esta fue una llamada que además me tocó en dando vueltas al recinto de urgencias porque no puedo pasar mientras a ella le están poniendo. Entonces, dando vueltas donde las ambulancias, que son 318 pasos, dando vueltas durante... Con 0,2. Durante cinco horas, durante cinco horas en diciembre sin saber si va a entrar a paritorio o no. Entonces, dando vueltas, ¿qué tal? Y pues contando toda la cosa y dices, ¿qué tal tú? Y yo, pues no lo sé, pues queriendo que no salgan porque no quiero que sea, pero quiero que vaya todo bien. Entonces, prefiero que salgan antes pero que vaya bien a no que tengamos alguna complicación. Es una situación muy difícil. Que escuchando a vosotros, estoy aquí atentamente escuchando vuestra historia, me parece súper bonito cómo lo estáis transmitiendo. O sea, me parece bonito cómo habláis de vuestra mujer y cómo estáis contando esto con tanto cariño porque no estoy acostumbrada a escuchar a hombres, te lo juro, no estoy acostumbrada a escuchar a hombres contando la experiencia de su mujer con tanto cariño, con tanta aprecio y con tanta... ¿cómo se dice? Cuando alguien está ahí... Delicadeza y está metiendo ese amor. Se está implicado con tanta implicación. ¿Sabes? Entonces, porque también, muchas veces también queremos hablar de esto porque siempre hablamos cuando llegamos al postparto, hablamos de la depresión postparto y siempre, cuando pensamos en depresión postparto, nos vamos automáticamente a la mujer. ¿Por qué? Porque estamos con las hormonas revolucionadas por situaciones porque acabamos de parir, porque tal. Pero es verdad que en una revista de serie de Men's Health que la depresión postparto en hombres también existe. Claro, es que porque se une... Es que son muchas piezas de la ecuación, del puzzle, son muchas cosas que la depresión postparto, aparte de venir con una depresión, de venir por el cambio hormonal, viene también por el cambio de vida y no viene por un cambio de vida que te permite hacer tu vida, no, viene por un cambio de vida total y absoluto que encima te va a privar de sueño, te va a privar de una buena alimentación, de una buena calidad de vida como la percibes, entonces como que se va sumando. Los hombres, ahí los papás normalmente estamos de acompañantes, estamos de intentar ayudar. Todos a día de hoy todos sabemos que tenemos que cuidar de la madre porque ella va a cuidar muy bien de los hijos o del hijo, entonces nosotros tenemos que cuidar de la madre y eso lo tenemos como muy inculcado que es lo que tenemos que hacer. Pero espera un momento, pero nosotros seguimos cansados, nosotros seguimos en cambio vital que no nos gusta o no sabemos si nos gusta en ese momento, vemos que si la madre no está bien que a lo mejor también es un poco porque nosotros no estamos haciendo lo suficiente y porque aunque históricamente la mujer sea quien se ocupe del niño siempre y el padre sea un más uno que hay que ojalá ayude en algún momento, a día de hoy ese estereotipo que por suerte va cambiando nosotros lo tenemos inculcado y a nosotros llevo un rato intentando que explique. Es que a nosotros eso nos da mucha inseguridad saber que ese es el estereotipo. ¿Pero ese que tú llevas inculcado de quién? Porque normalmente de la sociedad. Las generaciones que te preceden, tu padre, tu abuelo... Mi padre, mi abuelo no tengo idea. ¿Tú tienes referente personal de alguien que te haya inculcado ese amor? Sí, 100%. ¿Y tú, Dein, también? Sí, también, o sea, mis padres, o sea, mi padre... Un padre comprometido, corresponsable, al lado de tu padre... Y eso es lo que cambia de generación en generación. Hace falta que haya uno de esos padres y luego ya puede cambiar como todo el círculo. Sí, pero, o sea, con todo mi cariño para mi padre. Bueno, mi madre falleció, entonces no le puedo preguntar, pero yo no sé cuán involucrado estaba mi padre. Para mí mi padre ha estado siempre, 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 pero yo no sé cuán involucrado estuvo el día 3. Ya, no lo sé. Yo sé cuánto he estado yo. Yo sé, y puedo poner la mano en el fuego que absolutamente nadie más que yo. De la historia de la humanidad, nadie más que yo. Pero yo no sé mi padre. Pero todas estas, todas estas inseguridades vienen de que los hombres tienen que ayudar más, al final la madre es la que tira con todo, la que tiene el peso que encima tiene. Entonces todo eso no es que yo lo haya visto, pero es lo que se cuenta y es la realidad para muchísimas mujeres. Entonces yo no quiero caer en eso. Entonces el miedo a caer en eso te genera estrés, tensión. Me genera mucho estrés porque no quiero convertirme en eso. No quiero. Entonces, ¿te has preocupado a ser un padre diferente al final a lo que está normalizado? Claro, pero no sé, un padre de sí, estoy aquí, soy el padre, pero tú eres la que te tiene que encargar. Niñas, vamos a tener que parar el podcast y dejar de hablar porque estamos martirizando a estos dos hombres. En absoluto. Lo que pasa es que en todos los episodios nosotras hablamos de todo esto. No, no, pero es normal. Pero fíjate, lo que acabas de decir tú, que acabas de decir, yo no sé si nunca es suficiente. ¿Sabes que ese sentimiento lo tenemos nosotros a diario? Claro. Nunca sabemos si somos las madres perfectas, la madre buena, lo hacemos todo bien, esa es nuestra gran losa. Una cosa que vi hace tiempo que también le dije a Nati, porque yo creo que es una preocupación súper natural, como estoy siendo buena madre, es como las malas madres no se están preocupando si son buenas madres. Pero pasa mucho que cuando, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde hombres y desde padres, cuando vosotras pensáis que no sois suficientes, que estáis cansadas, y claro, es que estoy cansada y no sé si debería estar cansada o estoy harta de estar cuidando a mi hijo como madre, ya es que no puedo más. No deja, para nosotros, aunque sea de mentira, no deja de haber algo implícito de el padre se ayudase más, quizás sería más fácil. Y a lo mejor no es así. A lo mejor no es. A lo mejor no es así. Pero para nosotros siempre pensamos de, vale, este vídeo que estoy viendo de Reels, de madres y musas en el que está diciendo, joder, es que yo había momentos que es que no podía más con mi bebé, es que yo necesitaba que alguien, yo pienso, claro, yo no quiero que mi mujer se sienta así por mí. Si ella se sienta así por ella misma, claro, pero no quiero que sea mi culpa. Entonces, cuando yo estoy cuidando de los bebés, cuando yo, mi mujer y yo hacíamos muchos turnos y yo me cogía el peor turno, de ahí se cogía el peor turno de noche, de estar más tiempo con los bebés, es una situación distinta porque un bebé versus dos, yo he dado las mismas veces de alimentar a mi bebé que a mi mujer, cosa que no suele pasar nunca, pero mi mujer daba a un bebé el pecho y yo daba al otro biberón y luego cambiábamos. Entonces, es una situación que cambia, pero yo lo que no quería es que mi mujer se sintiese quemada por algo que yo no había hecho que no había estado presente porque todo el rato veo que los hombres hacen menos, que los padres hacen menos, que las mujeres se sienten muchas veces solas, que se sienten que han hecho un grandísimo esfuerzo y que esto es muchísimo trabajo para mí y porque, si vamos a la sociedad americana, la mujer da luz y el padre se pira a día de 2024, porque alguien tiene que mantenerlo, porque la mujer no tiene baja maternidad, entonces, ¿quién se queda en casa? obviamente tiene sentido que se quede la mujer con el bebé, tiene más sentido que que se quede el padre, pero no quiero caer en eso y aunque he dicho que no a todos los trabajos del mundo y aunque grabamos desde casa en la hora en la que los bebés duermen en siesta, Dane, vienes a las tres y media, a las cuatro y media estás en tu casa, o sea, no llegues tarde, si llegas tarde me enfado, aunque todo esto que lo hago siempre hay un punto de sentirme mal, de reprocho hacia mí mismo, porque digo, es que ella suficiente tiene con todo eso, yo no he pasado parto, yo no he pasado posparto, yo no he pasado embarazo, yo no he estado, ha sido durísimo y es durísimo aguantar a una persona que está 70 días en la cama que puede hacer cosas pero que aposta no la está haciendo, es durísimo aguantar eso, pero es mucho más duro ser esa persona. Tú tenías una tensión ahí servicial a lo bestia, entre los 70 días, entre gemelar, entre no sé qué, no podías... Pero en el momento en el que me ponen a mi primer hijo, piel con piel, se pasa todo. Claro, se te olvida todo. Totalmente, porque sale Luca, nuestro hijo, va todo bien, llora un poquito, le ponen encima de mi mujer, un momento precioso, maravilloso, o sea, de felicidad máxima, me muero, o sea, no paro de llorar, de emoción, de vivir algo que no sabía que era tan fuerte en mí, de sentir que soy algo más de repente, en el momento que nace el bebé, oye, tengo una misión, tengo algo que debo hacer en mi vida, tengo un nombre, que soy el padre, o sea, soy algo más. Y a los tres minutos le tienes que poner el pie conmigo porque mi mujer sigue dando a luz. Mi mujer tiene otro bebé que sacar. Que para el cuerpo de ella es dificilísimo porque el cuerpo entiende que ha terminado. Y entonces son las... Aunque nosotros lo sabíamos, esto me lo repite mi mujer, ella estaba convencida de que el parto había acabado porque el cuerpo le dice felicidades, has dado a luz un bebé, estás sano y salvo, pa'lante, seguimos, ahora te limpiarán, te coserán lo que haga falta, pero ya está. Y entonces son los retores que tiene que decir, no, todas esas hormonas, todo eso que está viniendo, aguanta, deja de emocionarte, deja de... porque queda otro. El segundo suele ir siempre peor, suele haber más complicaciones y en ese momento yo, todo lo que había trabajado como marido y como padre, todo, fui la persona más inútil de todo el territorio. Yo estaba con la camiseta tirada, quitada, sentada en la silla de al lado con mi bebé completamente drogado yo. O sea, a otro nivel, yo hablándole sin parar de lo que le iba a cuidar, de que siempre iba a estar ahí, de pase lo que pase. Mira, cariño, vamos a ir al fútbol, no, tu madre está ahí haciendo otra cosa, pero tú y yo vamos a ir. Y ella seguía con el segundo y un amigo nuestro que es pediatra que estaba presente decía, Mario, tú estabas diciendo ánimo, cariño. Tú nos estás haciendo... Nos estás haciendo genial. Y yo con mi bebé hablando, claro. Estabas en bucle y ya llevaba ya. Totalmente. Y luego cuando salió el segundo ya le pusieron los dos a ella y fue un momento maravilloso. Pero... Joder, déjame que vuelva a una cosa que has dicho que me parece súper interesante en la conversación que estábamos teniendo de la baja de paternidad. Porque es verdad que una cosa buena que hemos hecho en este país, la verdad, todo hay que decirlo, es la igualdad en la baja. Porque eso que hablabas de esa tensión de no poder estar ahí, de no poder cuidar, de no poder ayudar, que esa palabra tampoco... es comparentar con... ¿No? Imagínate en otros países en los que, por ejemplo, Italia. En Italia tienes... La mujer tiene cinco meses y el padre tiene una semana. Entonces, claro, imagínate... Mi suegro estuvo tres días con mi mujer. Tres días. Cuando nació ella. Igual que mi padre. Si yo me acuerdo decirle a mi madre, oye, y cuando me tuviste a mí, que soy el segundo de dos, cuando me tuviste a mí, ¿cómo hiciste tal? Y papá con la baja... ¿Baja qué? ¿Baja de qué? ¿Baja de qué? Y yo, hijo, yo... O sea, dimos a luz, volvimos a visitar y al día siguiente tu papá estaba trabajando. Pero luego, eso también, claro, luego... Claro, pero ese estigma viene de ahí. Claro, pero además es que luego tú no tienes la oportunidad. Si tienes que volver a trabajar al día siguiente, no tienes oportunidad de crear ese vínculo súper especial desde el primer momento. Entonces también... Luego es como un ciclo vicioso porque es como... No, es que las madres tienen una conexión especial con los bebés. Sí, pero... Y me acuerdo que es algo que me dijiste tú desde primero. O sea, desde que salga el bebé, pasa todo el tiempo que puedas porque yo también quiero tener ese vínculo especial no solo para que... No como de un lado egoísta sino que tenga dos personas y a la vez como que ella no tenga toda la responsabilidad del vínculo especial que luego si llora y se tiene que calmar pues a la mamá. Claro, que eso es lo que suele pasar. Que ahora es al revés para nosotros muchas veces como que está la bebé, está no sé qué, no sé qué, es como vale, pues dámela a mí. Entonces todas esas oportunidades de hay que cambiarla, yo. Es maravilloso. Tal, está llorando, hay que cambiarla, yo. Entonces ahora yo sé que cuando le pasa cualquier cosa yo también sé interpretar las señales que me está dando, yo la puedo calmar, yo puedo no sé qué y es que en realidad es ser un equipo en esa forma y eso es una cosa que nuestros padres por la baja batería ni tuvieron la oportunidad de hacerlo. Entonces como que se repite... Yo te quiero preguntar una cosa, todo esto que ustedes comentan en el entorno de ustedes, con amigos y demás, el resto de amigos, la pandilla o lo que sea, ¿son igual? ¿O ustedes sienten porque está siempre esa etiqueta del calzonazo es el que la mujer, ah mira, está ahí en la casa cambiando pañal, ¿todavía existe un poco esa tendencia absurda? Eso es full inseguridad, primero que nada y pasa mucho entre hombres, ¿no? Como, ah, que la jefa es la mujer, que no sé qué, que la jefa es que no, la jefa es que esté bien mi hija. Es lo que... O la típica frase, ¿no? De que estás de niñero. Eso me pasó el otro día, mi hijo mi hijo no. O sea, que te dijo un amigo tuyo, un propio amigo tuyo y dice, ah, que estás de niñero, ¿no? No, no puedes venir a tomarte una cerveza así. Me dijo que me hubo el otro día porque había una cena, una fiesta de unos amigos y fue mi pareja y yo me quedé con la bebé en casa y me dice mi amigo, ah, ¿tú no vienes? ¿Estás de babysitter? Le digo, no, o sea, no, estoy de padre, pero es mi hija. Claro, y se quedó como, ah, claro, y le hizo como el click a él. Muy bien, pero eso está muy bien porque otra gente se ve bien. No, pero no estoy de babysitter, tío, estoy con los hijos de Mario. Pero esto es una cosa anecdótica que ha pasado hace poco y que no suele suceder porque al final nuestras amistades son en mayor o en menor medida similares a nosotros, sobre todo en pensamiento. Yo no he tenido nadie jamás que me diga, nadie cercano o remotamente cercano o conocido de, nadie que me diga nada relacionado con la limpieza del hogar y mi mujer. Claro que no, nadie va a hacer ese tipo de comentario porque yo no me relaciono con ese tipo de gente. Entonces estos comentarios de estas de niñero, nadie de mi entorno lo va a hacer porque nadie piensa así, porque para algo es mi entorno. ¿Y a nivel laboral? Por el tema que decía Cristina de la Vara. A nivel laboral, a mi mujer, que ella trabaja, yo trabajo desde casa pero yo sobre todo lo que hago es cuidar a los niños. Yo estoy siempre en casa cuidando a los niños y este trabajo que compartimos nosotros tiene una cosa muy buena que es que se puede hacer desde casa, es muy casero, se puede hacer y aunque no requiere muchísimo tiempo, ese tiempo lo puedes ir esparciendo un poco durante el día aunque sea más estresante y puedes centrarte en lo que es importante. Las compañeras y los compañeros de orquesta de mi mujer cuando ella trabaja por la noche que ella se va a las seis y vuelve a las once y media ese último turno que tú conocerás ese último turno llamado infierno donde hay que darle sólidos a dos niños dar dos biberones bañar a los dos vestir a los dos darles la recena ponerle el esti ponerles a dormir me lo como yo solo y los compañeros dicen pero tú te atreves a dejar a tu marido solo tú te atreves a dejar a tu marido mi marido primero como lo ha hecho más veces lo hace mejor que yo y después ¿qué tipo de padre sería si no es capaz de hacerlo? yo tengo 28 años y cuando lo tuve a mis dos hijos tenía 27 entonces en mi círculo yo tampoco conocía a nadie entonces no tenía como amigos padres yo tenía únicamente un amigo padre que para mí era referencia total que vivía en Berlín que era más o menos de mi edad pero vivía en Berlín entonces la relación que tenía con él era hablábamos mucho por teléfono pero no en persona como tal y para mí él era padre y referencia y era lo que yo quería ser y con mi mujer le ponía de ejemplo siempre siempre de ejemplo de ejemplo y cuando le dijimos que nos quedamos embarazados dijo voy a ir a Madrid a veros para vernos justo antes de que tengan que salir los hijos porque va a ser muy difícil y cuando vinimos aquí la niña no se calmaba con él en nada y él estaba él cogía a la niña todo el rato estaba todo el rato con ella pero estábamos de paseo por Madrid y mi mujer y la mujer de mi amigo se tenían que ir a otra esquina mientras él la dormía porque si la niña veía a la madre no se dormía quería estar solo con ella y para mí cuando se fueron fue una depresión total por decir pero yo sé porque no es mentira y no es una figura pública o sea yo lo sé y me cuesta me consta que este chico lo está dando todo para ser el padre perfecto para estar presente siempre para hacer todo todo y yo no quiero que nazcan mis hijos y yo ser el más uno yo no quiero ser el suegro yo no quiero que mis hijos quieran algo y tenga que ir a su madre a pedírselo entonces nuestros niños se llevan siete meses ocho meses de diferencia y desde el primer momento estuve pico a piedra de todo el rato de estar todo el rato con el bebé todo el rato de siempre que podía quitárselo a mi mujer para déjame que yo es verdad tú estás dando el pecho estás haciendo esto yo voy a aprovechar este tiempo para hacer cosas de la casa que tú no puedes hacer por el posparto pero yo quiero un momento de la siesta quiero hacerla yo también este tipo de cosas y yo recuerdo tener una conversación con el den justo antes porque yo iban pasando los meses mes cuatro mes cinco de mis hijos y yo veía que estaban encantados conmigo que yo les calmaba que yo les daba de dormir que yo les dormía estás como un poco obsesionado que si ellos lloraban yo les cogía y al instante se calmaban que el piel con piel conmigo funcionaba instantáneo y eso es una recompensa enorme y yo recuerdo hablar con él y decirle tío hazlo así o sea vale la pena porque es que es al principio son los nueve primeros meses donde se crea el afecto son los nueve primeros meses entonces estate todo el rato con ella o sea con tu hija estate todo el rato y se lo dije y sé egoísta también porque esto es una cosa que aparte de ayudar a tu pareja te va a ayudar a ti cuando o sea hacer el 50% de las cosas que hay que hacer en estos primeros meses va a significar que él no esté apenas con la hija vas a hacer todo lo de la casa porque tu mujer no puede porque está con la hija pero no vas a estar el 50% del tiempo con tu mujer entonces se oísta en ese aspecto háblalo con ella que mi mujer lo entendió perfectamente decir yo te preocupes cariño yo voy a hacer todo porque tú no puedes yo voy a hacer todo lo de la casa pero yo quiero estar el mismo tiempo que tú estés con los hijos el mismo el mismo ustedes sois conscientes que eso que estáis contando no es lo habitual en todas las casas ¿verdad? ¿sois consciente de ello? sí pero por eso sabemos que no hacer digamos y lo hicimos a posta y luego todas las cosas que me dijo Mario maravilloso me refiero que es maravilloso pero que no es lo habitual pero es que yo lo veo que le pasa a él pero está bien que tú se lo digas a él oye haz esto haz lo otro porque hoy día yo en mi entorno no tengo o sea nadie vino a mi marido a decirle oye pues tal no sé qué pero eso se trata de romper eso un poco claro claro es fantástico que acaba de tener un hijo también o sea le dije los mismos consejos digo tío desde el principio que guay y que además y así como vamos poco a poco expandiendo claro sí sí hay que infectar pero es que no hay nada más de verdad no hay nada más maravilloso o sea cuando viene a veces mi padre y está con ellos o están los padres de mi mujer con ellos mientras nosotros estamos limpiando la casa o sea lo que sea cuando abrimos la puerta estamos mi mujer y yo hay 50% de posibilidades de que vayan a uno que vayan a otro tal cual muchas veces estamos mi mujer y yo y vienen corriendo los dos hacia mí para que les coja yo porque quieren estar conmigo y yo es algo que es lo que quería que pasase sabía que era mucho trabajo pero coño para eso soy padre o sea que para que cuando mis hijos se están portando muy bien pero están con alguien que no están siendo ellos 100% entonces pero se están portando muy bien pero ven a la figura que quieren que vayan conmigo que con ustedes y ese patrón se rompe esa idea generalizada de que la mamá poco más que es el Adalid que los hijos solo con mami que es posible también hacer ese vínculo real desde el minuto uno con el papá yo lo he visto eso pero déjame que ponga la otra cara de la moneda porque realmente lo que hablábamos antes de la baja de paternidad de los cuatro meses que hay ahora de las 16 semanas pero es verdad que también en cierta manera las empresas también tienen que ayudar a eso claro que una cosa es oye mira si tengo los cuatro meses pero tengo los cuatro meses bien o sea relajado puedo estar aquí en mi casa y en la empresa nadie me va a juzgar por estar aquí porque tengo mis cuatro meses y con ese derecho mi marido en su caso director general de una compañía multinacional no sé qué decía como voy a estar yo cuatro meses fuera de la oficina ¿sabes? entonces tenía como también ese miedo y yo le decía por favor le decía a Jorge al menos un mes un mes es fundamental apego no sé qué encima me hizo imagínate que es que estás el 50% con tu hijo y con el otro el otro 50% entonces al menos un mes y luego el resto del posparto también poco se habla de esa soledad que también tenemos las madres durante todo ese tiempo porque joe necesitaba aunque puedas tener ayuda de abuelos vecinos hermanos ayuda pagada lo que sea pero te sientes totalmente sola eso es lo que pensé mucho yo y de hecho tenía desde antes que naciste mi hija yo estaba muy mentalizado rollo de un poco cliché pero como que somos un equipo lo que tú puedes hacer hay cosas que yo no puedo hacer o sea yo no puedo dar pecho a mi hija 100% pero en realidad es lo único que no puedo hacer totalmente o sea yo puedo hacer que ella descanse yo puedo hacer que ella coma bien yo puedo hacer que si se tiene que despertar cada dos o tres horas nos despertamos los dos y yo físicamente voy a coger al bebé y se lo traigo a ella y luego tal y lo vuelvo a dejar como un zombie ojos cerrados pero es que en realidad lo único que no puedes hacer es dar pecho pero el motor funciona pero que tu hija dormía en tu lado de la cama sí, sí, sí son pequeños gestos que son impensables en muchísimas familias en muchísimas sí, porque es verdad la pregunta ¿dónde duerme? ¿en qué lado de la cama duerme el bebé? claro y esto es una cosa tiene que ser trabajo de los dos si son papi y mamá que tiene que ser trabajo de los dos y de entender que todos salimos ganando yo como soy si yo fuese madre a mí me costaría muchísimo delegar muchísimo estando con un solo bebé decir bueno vale que lo haga la otra persona que lo haga quizás mejor que yo porque al final o sea es una posición muy especial la de ser madre y es muy única y es muy difícil por mucho que nosotros estemos aquí intentando romper estereotipos y hablar de nuestra opinión es muy difícil llegar a comprender cómo se sentís vosotras por lo que estáis viviendo es muy difícil solo podemos intentar imaginarlo entonces esto es un trabajo de los papás de que estén activamente diciendo no yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto pero también de las mamás que digan para que ocurra que en algún momento el niño siempre esté bien con el padre siempre que el padre le pueda calmar que yo pueda hacer lo que sea y el padre esté ellas son las que tienen que decir que lo haga él delegar que lo haga él que no es que lo cojo vale dámelo a mí vale dámelo yo le calmo así lo que estás haciendo es calmar al bebé sin ninguna duda antes que con el otro que cada vez va a ser más el otro cada vez va a ser más el otro hasta que empiece a hablar en algún momento ya sea papá pero entonces que las mujeres y que las mamás que se sientan con esa seguridad si el padre quiere y si quieren tener esta relación por supuesto de decir no pues tío te lo comes ahora le tienes que calmar tú y no sabemos qué le pasa y a lo mejor son cólicos o no pero los cólicos hoy te los comes tú y lo haces tú hasta que le calmes y va a ser muy satisfactorio para los dos el momento en el que el papá pueda estar con el bebé tranquilamente si yo soy así o sea que yo por ejemplo yo estuve unos meses dando el pecho y luego tuve que pasar a vivir el pecho yo es lo que tú dices lo único que no podéis hacer vosotros es dar el pecho pero el resto o sea yo me ponía a mi niño medio dormía o sea cuando dormía o por la noche que es lo más lo más trágico digamos de uno duerme y tú estás durmiendo y yo estoy aquí dando el pecho y tú ahí el tío roncando ¿sabes? entonces yo me colocaba entonces yo cuando terminaba le cambiaba el pañal o sea lo acostaba o sea estaba además en su lado de la cama y eso es algo que también o sea y era trabajo en equipo con el bibi igual él bajaba por eso vivía en una casa él bajaba preparaba el biberón no sé cuánto y yo se lo daba terminó de dar el biberón o al revés bajaba yo indistintamente bajas tú bajo yo pero hay muchas madres que no se sienten así o sea que que necesitan que necesitan como no no hacerlo yo porque consideran controlar efectivamente consideran que como ella no lo va a hacer él entonces tenemos que también intentar quitar eso porque si no lo dejamos pero si no quieres eso es verdad eso es verdad como la madre desde que nace el hijo como la madre nunca lo va a hacer el padre igual de bien pero tampoco es tanto el camino tampoco es tanto el camino para que el bebé está igual de cómodo y el bebé se calme igual pero hay que hacer unos sacrificios y hay que tomar unas decisiones el padre el sacrificio es disponibilidad absoluta comerme los peores marrones comerme los peores turnos comerme todo y la madre decir estos momentos también que tengo bonitos sí que los tenga él que lo tenga porque luego vale la pena porque es que si no es verdad yo quiero hacer aquí un poco abogado del diablo de la otra vertiente de papás es decir cuando tú no trabajas en tu casa o tú no tienes no sé tu situación laboral actual pero imagínate una persona que es directivo de una empresa o las declaraciones estas que ha hecho Nadal no sé qué ustedes opinan de que el ser padre no le iba a cambiar su vida deportiva y que iba a estar en todos los grandes slam y hundred and cranders él tiene pensado que él va a jugar a todo a vida y por haber porque él es el padre no todo el mundo tiene la disponibilidad de gestionarse el tiempo de tal manera que tú digas yo me como los malos turnos porque a lo mejor él tiene que ir a un banco a las ocho de la mañana a estar sentado y da por hecho que eso es horrible que no lo estoy defendiendo que como tú eres la madre vas a estar en casa pues tú te puedes ocupar porque yo mañana salgo a trabajar cada situación es distinta ese es el modo operandi de un altísimo porcentaje de familias en España y siempre le salió mal nosotros venimos en una posición súper privilegiada de que nuestro trabajo es que te permite hacer eso entonces cómo no aprovecharlo y hacer todo esto sí pero la baja son 16 semanas sí claro entonces las excusas a lo mejor empiezan a partir de las 16 semanas pero las primeras 16 semanas si tú te coges una baja o si trabajas los primeros cuatro meses y luego tu mujer se incorpora se incorpora y tú estás con el bebé ahí no hay ningún tipo de excusa toda situación cambia y todo varía y en la situación de Nadal estamos hablando de una persona multi-multi-multi-multi-multi-millionaria junto a una mujer que no tiene trabajo y que sumas uno vital y a lo mejor pues ellos tienen esta dinámica que para ellos funciona y dicen no a mí no me va a cambiar nada porque el que trabaja soy yo mi mujer no trabaja yo que sé a lo mejor tiene gente que les ayuda veremos pero si no se está en esa posición es que es muy difícil nosotros hablar de cada es que es muy distinto depende tanto de hasta en qué fecha haya nacido tu hijo de eso cambia cuánto tiempo vayas a cambiar con tu hijo porque lo nuestro nacieron en enero teníamos cuatro meses yo soy autónomo entonces yo la baja me la voy cogiendo pero como voy trabajando desde casa estoy siempre desde casa pero mi mujer no mi mujer es funcionaria entonces a los cuatro meses más luego la lactancia ella empezó a trabajar pero lo suficiente para llegar a verano entonces ya en verano estábamos juntos otra vez y fue a partir de septiembre cuando tuvimos que empezar a hacer en caja de bolillos si de repente tu hija nace en agosto y no hay vacaciones en medio cambia muchísimo esos meses cambian un montón que es verdad que ahora mismo claro pero pero un poco quiero decir un poco que ustedes den su opinión al respecto es decir cuando tú tú como padre ustedes que promulgan esa crianza que es maravillosa también a lo mejor entender a ese otro padre entender entre comillas porque manda webins que se ampara en eso es que yo mañana curro estoy 10 horas en la oficina mi mujer está en mi casa yo igual te digo una cosa no sé si es un poco controversial yo creo que hay muchos padres o sea juzgando fuera de esta posición yo creo que hay muchos padres que se van al trabajo y se alegran de escaparse un poco de todo el baño y calientan silla para no llegar al baño y perdérselo claro es que yo curro y a la vez es como la excusa perfecta porque estás ganando dinero y a la vez es como que yo me voy a currar estoy en el curro estoy no sé qué y como queda como que de héroe de yo tengo que currar pero también se alegran de que eso justo lo que quiero decir que ahora mismo es cierto que hay muchísimos padres gracias a Dios más involucrados en la crianza de los niños que antes obviamente entonces la pregunta es vosotros cuando no veis a ese padre involucrado vosotros que sois padres involucrados también juzgáis en plan host yo sí como las mujeres sin ninguna duda 100% yo tengo el otro día con unos amigos creo que hace tiempo tienen dos hijos y yo y yo dije algo sí bueno no es que en el turno de noche que hago yo no sé qué y veo que la mujer le hace eh ves hacen turnos eso a mí me eso a mí me a mí me entra una mala leche a mí espera ¿cómo que no hacéis turnos? o sea entonces es que está ella o sea o estás tú con él todo el día que no creo porque acaba de nacer o que eso significa que está la madre también toda la noche y tú estás durmiendo claro y ese tipo eso tipo de cosas lo comentamos en plan o sea que qué descarado eso porque es una inercia cultural de no es que tú eres la madre nosotros hicimos turnos desde el primer día y yo se lo dije dice esta es la mejor manera y aparte bueno nosotros hacíamos turnos yo dormía a las 8 de la noche 8 de la tarde y me levantaba a las 4 de la mañana y desde las 4 de la mañana yo estaba solo con ellos hasta que mi mujer se levantase por la mañana que sería las 12 o la 1 y nosotros lo íbamos haciendo así también de manera que ella pudiese tener ayuda y que yo no necesitase y yo le dije es mucho trabajo aunque sea uno y yo tenga dos es muchísimo trabajo pero va a ser un momento también para ti y me enviaste en un momento un audio muy bonito a las cualquier hora de la madrugada que estabas tú con tu hija en medio de un turno diciendo es que me mola porque ahora estoy yo solo con mi hija tengo las ventanas abiertas no hay ningún ruido estoy con ella le acabo de dar el biberón está ahí tumbada no me voy a dormir porque sé que en 20 minutos va a estar pero estamos tranquilos es nuestro momento entonces cuando yo veo a estos padres que no son así no en el tema turnos pero que no son así en cuanto a involucrarse yo lo pienso conmigo yo siento una culpa enorme cuando yo me tengo que marchar un día porque yo sé la movida que estoy dejando en casa yo sé lo difícil que es estar con estas dos criaturas aquí que tiene que venir alguien para ayudar porque mientras está bañándose uno al otro se acaba de caer lo que sea yo sé lo que se siente pero yo pienso siempre ¿para qué soy padre? ¿para qué soy padre? esta gente ¿para qué es padre? una pregunta ambos ¿se han sentido que el petan que están hasta aquí arriba no puedo más estoy alto ¿tenéis carga mental? ¿tenéis carga mental? ¿un renuncio que me habrá mandado a ser padre? ¿también sienten ese momento? el otro día cuando íbamos en el tren que estuvimos una hora y cuarto en el tren solo hablamos de esto ¿estuvimos una hora y cuarto? solamente desahogándonos desahogándonos pensando estoy con mi hija seis horas seguidas y de repente sale mi mujer de la habitación que está currando y me dice no salga lo de las vajillas y yo en plan hasta aquí hasta aquí hasta aquí tío sí 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 hay veces que lo estábamos imagínate la conversación de los dos en el tren que parece que la puta mujer total total la conversación que tuvimos en el tren fue estoy desquiciado yo también pero totalmente estuvimos una hora y cuarto una hora y cuarto porque cuando venimos a trabajar es que es eso rapidito que yo tengo mis cosas tú tienes a tu hija venimos entonces no tenemos nunca tiempo de amistad de ponernos a charlar y cuando de repente estábamos una hora y cuarto en el tren es que fue de rajar rajar y de magia y nos ponéis a parir también claro que te crees ¿puedes creer lo que ha hecho Ana? tío a ver Ana el otro día me dijo tal es que totalmente me tuve que morder la lengua ¿qué se piensa ella? surgía mucho el chiste de vale pues una vez más y me tiro por el balcón me voy a tirar por la ventana así esto me voy a tirar por la ventana y nos pasaba sí 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 y ahora estamos en un momento a mí me pasa que yo estoy ya hasta o sea desbordado desbordado totalmente tienen 13 meses empieza lo bueno empieza lo bueno y hasta ahora yo he estado más tiempo con mis bebés solo que mi mujer en estos 13 meses porque ella ha tenido que trabajar yo he podido lo bueno y lo malo que tiene autónomo es que yo puedo quitarme trabajo es decir sí no sí no y he estado diciendo no 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 para estar con mis hijos porque para eso he sido padre yo no puedo ya más yo estoy que no puedo más y ahora justo ahora estoy trabajando ya más y mi mujer tiene más más tiempo y es que es un salir de casa es que es un respiro un alivio es que es un respiro que digo es que es que estoy que fuese oírlo de boca de un hombre totalmente bueno yo chiqui callada porque estoy flipando en colores porque yo sería verá en mi situación mi marido trabaja muchísimas horas muchísimas me ha sido un marido involucrado lo que te he contado ¿no? los turnos yo le doy el pecho tú vas le cambias el pañal tú no sé cuánto tú vas a poner vivir yo se lo doy tú no sé cuánto yo lo he duchado tú lo duchas tú mañana lo ducho yo pero es cierto que a día de hoy por ejemplo mi marido trabaja muchísimas horas fuera de casa y claro mi trabajo como sabemos todos pues podemos gracias a Dios también que podemos en los tiempos pues lo tenemos más disponible pero yo sería de esa de la de cuando estoy hablando de ese mira mira así aprende yo sería de eso con todo pero es cierto que para mí mi situación es carga mental absoluta o sea mi marido no sabe cómo se llaman los médicos de los niños el pediatra o yo voy a la auditoría de los niños o yo digo los niños no tienen zapatos es que ya los deditos le está dando ¿sabes? yo me encargo de todo eso ¿por qué? porque es cierto que la situación que tiene es tal pero también yo le digo coño porque es autónomo también y claro pero yo también le digo coño pues te organizas de otra forma porque no puedo estar aquí sola todo el día porque no sé cuánto no sé qué y no los cabreos las mayores discusiones son por carga mental sí claro sí sí eso son las únicas discusiones que tengo otro día yo tenía una discusión con mi marido yo tengo más carga mental que tú no yo la tengo yo eso en mi casa no pasa esa discusión no existe o sea yo digo tengo más carga mental que tú mi marido que gallo no hay discusión pero es que es que es muy es que es muy difícil de llevar y es que lo que pasa con tu marido es que tenéis dos entonces es que la carga mental es que es 50-50 aunque tú estés haciendo un huevo es que tu marido es que va a tener es que si no es imposible pero tampoco lo normal eso no pero no claro que no por supuesto que no lo que estáis contando aquí yo estoy subiendo una película de Julia Roberts con Richard pero que no es que es una cosa que eso no pasa en la vida real pero que se entienda perfectamente que yo estoy hasta arriba y yo de carga mental no puedo ni un gramo más pero a mi mujer lleva la misma que yo pues es fantástico claro pero que es que yo no puedo más pero es que tenemos dos es que es un follón pero aunque tuvieras uno da igual en el sentido de que o sea Dane también hace ese equipo sí pero que no es que pero que no es que la balanza esté desequilibrada no que es que es que no damos para más no se ponen los pies en la mesa yo tengo muchísima menos carga mental luego lo que quiero en mi casa por favor atención yo tengo mucha menos carga mental porque soy mucho más distraído y mi pareja es la que dice tenemos acuérdate que tenemos médico tal día y yo voy a absolutamente todo y estoy ahí y estamos en todo pero en cuanto a carga mental ya es también el rollo de personalidades si es yo soy mucho más distraído no estoy pensando tanto en si le pongo este body con este no sé qué yo le pongo tal acabas de empezar no te sé palizar acabas de empezar llevas seis meses pobre mío es que no se puede esperar lo mismo de los de dos por ser la analogía de equipo no vas a esperar que el defensa sea el que ataca y el que ataca sea el que defensa cada uno sabe su rol tú te encargas de unas cosas yo me encargo de la ropa de los niños y tú te encargas de las tutorías del colegio por ejemplo esos meses súper duros yo sé que si si la niña se levanta llorando a las tres voy yo es como yo voy yo y si todo el mundo si los dos hacen el rollo de yo voy todo el mundo hace el 60% en vez del 50% pues es muchísimo mejor un excel necesitamos bueno chicos bueno pues de verdad más hombres como vosotros por favor todos musos tenemos un curso en la universidad por favor vean este episodio se nos queda corto el episodio total las mamás que trabajan mucho en casa y que están y que tienen mucha carga mental se tienen que poner medallas que son las mismas que nosotros nos tenemos que poner estas medallas de que bien lo estamos haciendo pero hay muchísima gente como nosotros lo único que nosotros tenemos un altavoz y lo estamos aquí diciendo pero hay muchísimos padres que están orgullosos y muchísimas madres que están orgullosos de los padres que tienen que lo van a agradecer todos los que sí pero que no parezca que somos dos hombres en España que lo estamos haciendo porque vemos que no oye y nosotros intentamos nosotros estamos orgullosos de lo que estamos haciendo intentamos sentar ejemplo para quien lo necesite y rompiendo patrones pero hay gente que los ha roto antes que nosotros que no somos los primeros en la selva de bambú con los machetes siendo pioneros en esta selva nosotros hemos aprendido la gente que lo está haciendo bien lo estamos haciendo de nuestra manera e intentamos que cuando nosotros hagamos un podcast de paternidad era para que la gente que sabíamos que había muchos hombres para que nos escuchasen ver cómo queríamos descifrarlo cómo queríamos estar ahí pero no no somos los primeros que estamos haciendo ni los únicos entonces bueno pues de verdad que muchas gracias por venir Mario y Tein según dos musos nuestro primer muso vamos a hacer esos machetes esos machetes ahí de pelo en fútbol muchas gracias muchas gracias hasta la próxima gracias bueno y a vosotras que deciros que pedazo de episodio acabamos de tener que nos sigan en todas las plataformas Youtube, Spotify bla 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 ya nos sabéis hasta el próximo episodio un besito hasta el próximo episodio chao 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 patrocinado por Día en colaboración con Clast producido y dirigido por Begoña Artiles música por Rosantique